Del 1 de diciembre del 2018 al 14 de agosto de 2023, tiempo que lleva la administración del presidente del México, Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 163.200 homicidios dolosos en México. Lo anterior quedó reflejado en el reporte MX, la guerra en números, de T-Research, el cual anuncia que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se observa que a lo largo de los 57 meses del sexenio de López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios. Es así que el mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue octubre de 2020 con 3.347. En cambio, el mes con menor registro de homicidios dolosos fue febrero del 2023 con 2.204 eventos, frente a febrero del 2021 considerado por la propias autoridades como el mes con menos asesinatos. Mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registró una disminución de 0.4% en los asesinatos. Realizando un comparativo de las muertes en el mismo periodo en otros sexenios, el actual gobierno encabeza el registro de dicho delito con 163.200 incidentes, superior al de la administración pasada con Enrique Peña Nieto que registró 108.124. En el mismo periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón se registraron 85.391 asesinatos y en el gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada se registraron 46.506 asesinatos. Para STV Puebla, Luis Castillo.